Mata, cortina de Barber, sigue Marcos, quedó con hueco, giró, tiró... ¡Vale! ¡Qué contra, vale! ¡Qué diga, ahora! ¡Y falta! Fue triple y falta. Sí, señor. Tres puntos para Marcos Mata, la segunda infracción para Cosolito. Cambio a la cancha, se va Sainz, ingresa Copelo, también Acuña, se va Vildosa. ¡Qué bombazo de Mata, eh! Enorme conversión, muy buena cortina de Barber, porque ahí quien persigue a Mata llega tardíamente, si se quiere, o con desesperación.